El hombre en el foto es mi padre. Mi padre tiene una hermana. Se llama Silvia. Tía Silvia es loca. Mi padre es muy gracioso y divertido. A la izquierda de mi padre está mi madre. Mi madre es muy sociable y gracioso también. Mi madre tiene un hermano. Se llama Tiblu. Tío Tiblu es muy sociable también y es muy simpático. La mujer en el foto es mi abuela. Mi abuela es muy inteligente y es un médico. Mi abuela es muy divertida. Mi abuela tiene un esposo y el esposo de mi abuela es mi abuelo. Mi abuelo es muy interesante y inteligente también. Mi abuela y abuelo tiene un perro. Se llama Cesar. Me gusta perros y me encanta Cesar. El chico es mi hermano. Mi hermano se llama Sachin y Sachin tiene 14 años. Sachin es muy talentoso y le encanta nadar. Sachin es muy alto y tiene zapatos muy grandes. Mi hermano es muy sociable. El hombre es mi tío. Mi tío tiene tres hijas y mi hija y mi prima menor está a la izquierda de mi tío. Mi prima se llama Sara. Sara le encantan los dulces. Mi tío es muy deportista. Mi tío tiene una esposa. La mujer es la esposa de mi tío. Se llama Sumita. Sumita es reservado pero la mujer es muy simpática. Amita y mi tío tiene un perro también. El perro de mi tío y mi tía se llama Zuz. Zuz es muy grande. Mi encanta mi familia mucho. ¡Gracias!